El proyecto Nariño Vive Digital Gobierno en Línea cuenta con una inversión de 838 millones de pesos. Estos recursos han sido destinados para implementar herramientas que permitan el acceso, inclusión, uso y apropiación del programa en línea. Se espera que gracias a esta estrategia el ciudadano tenga mayor interacción y participación, ofreciendo la posibilidad de realizar trámites en línea, seguimiento y control a la gestión de la administración departamental en tiempo real a los planes de desarrollo, haciéndolo de forma georreferenciada. Con todo esto, podemos dar vida a los principios de transparencia, interacción, participación, transformación y democracia promulgados por la Gobernación de Nariño. Gracias a este proyecto, el doctor Raúl Delgado, gobernador de Nariño, su gabinete y todos los funcionarios se han sumado a esta iniciativa, garantizando que Nariño cuente con herramientas tecnológicas que realmente solucionen las necesidades tanto de la administración como de los ciudadanos. Para esto, se han venido realizando reuniones de acciones sinérgicas con los diferentes responsables de los procesos. Además, este proyecto es muy importante, pues permitirá que 250 millones de pesos sean destinados a la adquisición de infraestructura tecnológica para avanzar en la implementación de un sistema de información georreferenciado para el departamento de Nariño. En el proyecto Nariño vive digital, gobierno en línea, son muchos los frentes sobre los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, les puedo comentar que ya contamos con la propuesta de inventario de trámites, lo cual nos permitirá realizar la caracterización de los mismos y a su vez realizar una propuesta de optimización de tres cadenas de trámite de la Gobernación de Nariño. De igual forma, estamos avanzando en los encuentros institucionales que nos van a permitir realizar el plan de innovación de gobierno en línea de la entidad. Este plan se va a convertir en la hoja de ruta que va a seguir la entidad para hacer todas sus acciones, todos los cambios que debe realizar hacia los próximos 12 años en materia de gobierno electrónico. De igual forma, hemos identificado ya cuatro trámites que van a ser puestos totalmente en línea para la ciudadanía. Eso va a permitir que un ciudadano de cualquiera de nuestros 64 municipios, desde donde se encuentre y a través de un computador, pueda acceder a los trámites que le ofrece la Gobernación de Nariño.